Acá en nuestro punto de trabajo, esperando el inicio de la segunda parte, 1 por 0, un equipo independiente que mejoró para los últimos 15 minutos, un equipo expresivo que terminó con algunas, digamos que fallitas por allá, vimos una de Miller que se le fue la pelota, otra de Cobar que también se le fue larga por acá, así que un equipo que todavía no está definido, parecía que San Francisco tenía un domingo claro en el partido hasta los 15, 20 minutos, pero sobre el final, las cosas se fueron emparejando, pasa cerca mío, por acá Franklin Narváez, saludos para Franklin, regresado a la gloriosa escuela secundaria, Pedro Pablo Sánchez, acá en la chorrera, David Zamudio y Ronnie Vargas. Qué bueno el sábado ese, va, métele ahí. Yo como sábado, en San Carlos hay uno más. Se lo regalo, se lo mando Ronnie, deleítese, deleítese. Elizabeth Bonilla, fanática del Sanfra, en sintonía en la redacción de... A Telemetro, llega un héroe muy diferente, Cinema Telemetro presenta nuestro especialísimo del mes de agosto, un estreno bien de mente, megamente. Este domingo, 7 de la noche, por Telemetro, tu canal de películas. Falta por acá, le reitero a los equipos, el CAE está con Muñoz, Bóndola, Bonilla, Castillo, López, Jonathan, Bonilla, Sierra, Peñalosa, Pineda, Sinclair y Escobar. Y entra que el San Francisco está con... ...Gerete Palacio, Quesada, Miller, Martín Gómez, Bonilla, Gabriel Gómez, Jiménez, Richard Rodríguez, Johnny Ruiz, José Luis Garcés, el gol es de Miller en la primera parte, tiene este partido. 1 a 0 para el San Francisco en este clásico. La pelota por izquierda, buena palca y atención, Escobar, que va a meter el centro, saca Miller. La verdad es que a veces si pareciera, hay una oscuridad, una penumbra en el estadio. De verdad que eso algún día, mejor en esto de las luces. Y esto de aquí ayuda a la ganancia que se le da a la cámara para que se vea mejor, pero si no, imagínense ustedes. Cuando viene la gente de la Conca Champions, vienen con su... para marcar la luz y demás, qué lío. Atrás la pelota, atención, era para Bonilla, Bonilla que nos puede rematar. En claro tenemos una gran noticia, aumentamos los premios. Ahora puede ganar, dice Emil Balboa, que marfoniza este con claro. Bien avanzado con claro, Garcés, prepara, apunta, visto de los tiros, le pegó, ¡Felga, Garcés, afuera! Bueno, los años no pasan por gusto, en vano. ¿Por qué? Porque Garcés, hace 8 años, una jugada con esta proyección... ¿La ponía en el ángulo? La metí al ángulo. Bueno, pero no todas son gols, hay que tirar para ganar, el que no tira no gana. Ahí, ¿cuál es cuando rematan y la bola? ¿A que se quede con la bola? No, por supuesto, no, el perfil era para que él rematara. ¿A qué tirar? Nadie estaba esperando que el pistolero diera un pase, ¿ah? ¡Atención! ¡Opa! Pero Garcés ha reiterado una y otra oportunidad de que, de que bueno, no aprovechó y que hizo muchísimas cosas mal. Bastantes. Bastantes, sí. Y de los reconocidos, esto ha sido parte del crecimiento que ha tenido el pistolero luego de su paso por el renacer. ¡Ahí está la afición del CAI! ¡Las chicas de amarillo! ¿Cómo se lo pierde Miguel Ángeles? ¿Cómo se quiere estar allá con Chéven en Málaga? Siguiendo en Mestalla, toda la cobertura mañana en tiempo extra en la previa de este partido. A las 12 tendremos informe en directo con Miguel. Y después el juego a las 4 a por RPC Radio. Y después en Telemetro tendremos también notas. Y el domingo en Puno Deportes Dominical, obviamente al completo, con notas con Chéven. Independientemente de juego o no, ya está en la Primera División Española, que eso para tener en cuenta. Ya está en la convocatoria para el partido de mañana, que eso para tener en cuenta también. La Zambiña es alegría para todo el mundo y la Copa es la Copa de todo el mundo. Ven a Copa Mundial FIFA Tour del Trofeo por Coca-Cola y vive la experiencia de conocer la Copa el 4 de octubre. ¡Va Rodríguez en la personal, ahí cayó! ¡Fue el estilo libre para San Francisco! Trata de desbordar por izquierda al equipo Monge, Martín Gómez, Richard Rodríguez. Estos dos se juntan muy bien, ya se la den de memoria. Y ahora, a diferencia del cobro del gol, el hombre encargado del servicio va a ser Eivir Bonaga. Pero, créense que Bonaga metió un gol en el otro lado, más pegado al área, de tiro libre, pierna derecha. No se puede distraer Mauricio Muñoz. Sí, tiene que estar atento. Ataca el San Francisco, viene Bonaga, a ver si busca por periodo, busca el centro. El chilicano. Ahora, vecino de Vidal. Bueno, Vidal viene a Gregorjada, así que ya no puede decir que son vecinos. A ver, tiene el tiro libre. ¡Vámonos a Galafuera el Medio! Saca la defensa del CAI. Va a ser lateral rojo. A mí me han dicho que los perros de la calle, de la barriada revolución, le ladran y le tiran a morder. ¡No lo reconocen! ¡David Samudio! ¡Cámbete, Mamóvil, lo que te da más! Le seguirá el primer minuto de acceso a WhatsApp, Facebook y Twitter con Mamóvil. Monaga, en corto. ¡Martín Gómez le pega la... Algo lejos, arriba de la pelota que todavía saca la defensa. El CAI pierde en este partido donde es local. Bueno, no pudo peñar, Ocero no jugaba con mucha proyección, con mucho espacio. Le da mal parado luego el servicio del San Francisco. Ahora la quería Ruiz, buena por derecha. Atención que ataca. Viene el centro arriba para Garcés. No puede Pistolero. Rodríguez la tiene. Está en el área. ¡Se cayó Rodríguez! Y la hacen el recorte. Parecía bueno. Perdió el control. Ya casi en 50 minutos, Ricardo Vidal. Gabriel Gómez, jugando en el fútbol nacional de Gavilán. ¿Qué estará pasando por la mente de Gaviado? No, si tú le hubieras tratando de aportar, tratando de entrar en juego. Viene el centro de Martín Gómez, pero lo cierran bien. Al final, resuelve bien el equipo del CAI y ahora viene la contra. Está calentando Daniel Morán en el CAI. Buena posible variante en los próximos minutos. Bueno, el Español se tira por izquierda. Presiona el de casa. Escobar, chaleco, latina, está en el área. ¡Y le pegó! ¡Le pegó fe! ¡Y le metió en el lateral! Hizo todo bien, menos del disparo. El centro, no sé qué intentaba el chaleco Escobar. Ahí vemos en pantalla el número 9 del CAI, calentando a Daniel Morán. Y también está el de la número 8, Fernando Alvendas. Edgardo, es que hay tanta gente, yo sé que están lejanos por otra parte, pero ¿quién ha podido identificar el ambiente futbolero, soberano, ahí cerquita de usted? Viendo el partido, viendo a los dos equipos de Chorreo en acción. A Anuel Gutiérrez, cuando llegamos, Eladio Mitre, que no es el Chorreo de la ciudad, pero anda por acá, e inmediatamente ingresamos al terreno de juego, porque hay mucha gente, David, y es difícil identificarlos a todos. Escobar la pone buena pelota en el área para el CAI, en el centro, en el toque de la portería estaba vacía, no la pudo enderezar Pineda, se perdió el empate el CAI. Era la proyección por izquierda del Club Atlético Independiente, la bola se paseaba por las 5.50, no podía Pineda muy bien Martín Gómez. Comienza el CAI, el cargo como bien apuntaba, que terminó fuerte, en los últimos 15 minutos, la primera parte a presionar porque encuentra espacio, pareciera que fuese el San Francisco que necesitase empatar, o hice 2-0, y deja espacio que el CAI con velocidad, y por izquierda está aprovechando. Sí, seguro, este equipo del CAI es rápido, y es un equipo que en las 4 primeras fechas no sintió el debut, no sintió el hecho de ser equipo debutante en la máxima categoría. Me parece que los primeros 15-20 minutos hubo algo de impresión, hubo algo de ese escenario imponente que tenía el Moquita Sánchez, y lo aprovechó bien el San Francisco de la Chorrera. Sale el tiempo aquí Mauricio Muñoz, y viene, se arma nuevamente, el de casa independiente buscando arriba, la pelota para Peñalosa, tiene que jugarla atrás, la regaló, y falta Tiro Libre no ve en los lados de alto del campo, la fanática número uno del poderoso, Austria Bernal. ¡Vamos a saludarla! ¡Cómo no! ¡Yo la conozco! ¡El gato del campo! Esta fue compañera mía, segundo grado, Escuela República de Costa Rica, Austria Bernal. ¡Hace tiempo eso, segundo grado! ¿No se acuerdan ustedes de eso, cuando estaba con el agua, con el gato? No, yo me acuerdo, yo me acuerdo, ¿Cómo era mi maestra? ¡Ah! ¡Seña de Álvarez! ¡Seña de Álvarez! ¡Mi maestra de segundo grado! ¡David Zamudio! ¡Ah! ¡Bien, bien! ¡Me quedé bien! ¡Usted está quedando bien! ¡Eso me gusta! Yo pensé que Ricardo Vidal, con los banquetes que se han estado sueñando, se olvida, se le va a la mente. Y recuerden asistir al estadio, al juego de la semana, tendremos muchos premios, como certificados de supermercados, LCD y muchas sorpresas más. Hoy estamos en el Agustín Monquita Sánchez, gracias a Cerveza Balbada y RPCD. ¿Quién se ganó el LCD? En el partido anterior, se lo llevó el monje. Sí, ¿verdad? Acá se lo ganó una chica de la Ultra Roja, se llevó el LCD para su casa, y está saltando con la Ultra. Muy bien, muy bien. Ese LCD no va a sorteo, ese es el que más vaya, mejor vestido, interactuando, iniciativa, el que la bote, pues. El mejor fanático. Sí, listo, se lo ganó, sin sorteo, sin rifa, sin tomo. Buena de Peñalosa, se escapó, sigue Peñalosa, está en el área, Peñalosa la tiene, tira, hay un desmío, para está en el área, saca a Quesada, insiste que hay, Escobar, se acomoda, no tira, tiene el pase, y el tiro, afuera, cerca del empate del CAI. Está cada vez más cerca del 1 a 1 el CAI, que el San Francisco del 2 a 0, el chico de Alejo Escobar, aprovechando, tal vez los espacios que deja Francisco Palacio, por el sector de la derecha, y este remate, que pega en la escuadra prácticamente David Zamudio, en 55 minutos, 1 a 0, para la visita. Controla por movimiento, por bostro Smart TV de Samsung, y disfruta, la más avanzada experiencia, en televisión, con tu Samsung. Mañana es la final de la Copa Samsung, aquí se el quinta en punto penal, el torneo termina, ahí tendremos también, estará la cámara de tiempo, otra para, tener todos los detalles, de lo que se va a dar mañana, en esa final, un vuelo de lo más pequeño. Con ciclón Felipe Baloy, entra en acción, tú también, entra en acción con ciclón, en las redes sociales, en Twitter, quiero agradecer a todas las personas, que nos están escribiendo, el tema de Felipe Baloy, David Zamudio, que ya en la sexta fecha, del fútbol mexicano, que el Santos Laguna, no está jugando, Pedro Cairina, el director, del Santos Laguna, tiene en la banca, al capitán, de nuestra selección nacional, hoy en Rock and Sport, le hicimos el llamado, a Felipe Baloy, y decía, con cierta impotencia, el Pipe, que bueno, que son decisiones técnicas, y que él no sabe, en qué momento, él perdió la titular, pero sí, la temporada, que había comenzado, que había comenzado, en la banca, en los seis partidos, y anunciaba, el Pim Baloy, a esa hora, a una de la tarde, que él ya no era titular, en el partido de esta noche, donde Santos reciba a León. Ahora, se capó a la pelota, va a partir de esquina, cuando en el otro lado, del campo, ahora busca, el equipo rojo, acumular la cosa, y meter el segundo gol, porque ha sido presión, del CAI, que ha estado cerca, del empate, sobre todo en la jugada anterior, viene córner. Octavo, saque de esquina, quinto, para el San Francisco. En claro, tenemos una gran noticia, aumentamos los premios, ahora puede ganar, 16.000 balboas, es Marfón, con Isas de Conclaro, vive avanzado, Conclaro, Rodríguez, le pega con efecto, pasa del balón, golpe de cabeza, que se va a un lado, era de Gabilán, ahí la marca defensiva, también pegada, a la estación, América, otra vez, córner para el San Francisco. Y ahora, con calma, viene a cobrarlo aquí, se calmó la gente, el garro, es menos bulla, hay menos bulla, porque los últimos minutos, han sido total asedio, del Caen, y aquí, imagínate, el San Francisco, obviamente, lo sufre en estos momentos, sin embargo, hay saque de esquina, caliente el San Francisco, a Milker James. Aquí está, morada, que le pega el largo arriba, saca la defensa, de que el arquero, como unió, la busca García, pero, termina, me lo tiro, gol, 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 de San Francisco, gol, fácil el toque de Jiménez, estaba parado, frente al gol, la tocó de izquierda, y ahora, Caizano, San Francisco, por así arranca la segunda parte, con un Caen que merecía más, pero, a balón parado, nuevamente, el San Francisco, saca buena factura, cabezazo, y asistencia, de José Luis, el pistolero Garcés, en las 5'50, no puede la marca, de la saga defensiva, del club atlético independiente, y el huevo y Jiménez, la encontró el regalo de Navidad, en agosto, y pone al 59, el 2'0, en el marcador, a favor, del equipo rojo, del chorro, David Zamudio, oiga, muy cómodo, en la celebración, Ricardo, contra la cerca, sentado, todo el equipo rojo, si, es un gol, digamos que Salvador, un gol, que no refleja, lo que en el momento, estaba dándose, en el encuentro, ese gol, de Eduardo Jiménez, pero fue imperdonable, como dejaron, a dos jugadores, del San Francisco, solo, en los 5'50, vuelve a presionar Sinclair, pero resuelve, ahí a Escobar, y se prepara, en breve, una modificación, acá en el equipo, de Elcai, gana 2'0, son 2'5, con el gol, de Huevi Jiménez, que siempre, nos comenta, Vidal, molestan mucho, en esos programas, de ustedes, te molestan mucho, Eduardo Jiménez, nos dice eso siempre, no, pero si es verdad, Ricardo, usted fue el que lo convocó, en el 2005, para el Mundial, en su mente, habló con Mendieta, habló con Mendieta, ¿sabes? ¡Oh, Edgardo! Todo el mundo lo dice, qué poder de prensa, y si no, como C jugadores, qué influencia, el Edgardo Vidal, falta lateral derecho, métete a este muchachito, de San Francisco, que lo hace bien, vamos, y hay que doble, de Santa Librada, es historia, es historia, el fútbol nacional, de que Vidal, no lo quiera aceptar, esos son otros 500 pesos, Peñalosa, la pelota se escapa, pero es verdad, en el mejor momento del CAI, cae el gol en el otro lado, y viene el cambio, Edgardo, así es, como lo apuntamos, Morán a la cancha, Daniel Morán, camiseta número 9, en la modificación, y si va, pareciera ser Peñalosa, que estaba, a mi parecer, jugando, bastante bien, muy ofensivo, así que la modificación, parecía el más incisivo, del equipo del CAI, era Peñalosa, sobre todo, tuvo la mejor opción, en el primer tiempo, aquí también estaba corriendo, un tanto más, pero bueno, y otra cosa, que le quería comentar, después de esa jugada, de Arcelio del CAI, con la carta de Garcés, vamos con eso, y después se lo comento, a ver Garcés, pelea Garcés, ahí cometía, sin embargo, falta Liga Edgardo, si, después de la jugada, de la sedia del CAI, Gavilán Gómez, gritaba al banco, le decía, que hiciera cambio, que hiciera cambio, quizás producto, de la desesperación, no sé, y el que caliente, es a Milker James, el colombiano, que es un gran jugador, un jugador, que para mí, es titular, en cualquier equipo, va a la cancha, en estos momentos, San Francisco, tiene abundancia, de mediocampista, tanto ofensivo, como de recuperación, 2 por 0, gana San Francisco, en este derby, chorreano, de la temporada, 2013, la Power Shop, SX50, HS, de Canon, incluye, un potente, que va de gran angular, hasta 50X ópticos, para disparos, a distancias extremas, y su plus, hasta de 100X, y regresa, Cabrón de Sport, la EFL, tiempo de 2013, espera la pronto, Cabrón de Sport, fanáticos como tú, va a Sinclair, en cara, y se escapa, se mete de la, sigue Sinclair, pasa el medio, bueno, para Escobar, no, así no se puede, se quiso dar la vuelta, no pudo, que tiene que definirla, de inmediato, ya le le dio falta, aquí a Bonaga, tiro libre, para el San Francisco, viene la tuna, se traslada, a la región de Azuero, cantantes, y acorde, de los guionistas, juntos, bajo el género, corta cacho, ¿usted sabe que es corta cacho? No, ¿qué es? Yo tampoco sé, pero yo para que me pregunto, si no sabe la respuesta, por eso le preguntaba, vamos al programa para saber, Iván Barrios, tirará su piquete, con el acordeón, prepárate los santos, y herrera, porque esta, quinta fiesta, viene canchimbona, conoce, a la segunda tuna eliminada, en vivo, desde los terrenos, de la Feria de Azuero, entrada gratis, este jueves, 22, 8 y 30, por Telemetro, más cerca de ti, viene la tuna, el guardo, así es, y viene la modificación, también, en el San Francisco, veo el tablero electrónico, de Juan Amaya, que el que va a salir es, Gabriel Gómez, sin embargo, le hace un gesto, ya a Mirka, como que lo aguante, está, creo que con molestias, el rol, de Eric Miller, el central de San Francisco, pero mantiene, el tablero electrónico, Juan Amaya, para, el cambio anunciado es, Gabriel Gómez, para la entrada, a Mirka James, y ya se levantó a calentar, Eric, el guicho Vázquez, que es una de las contrataciones, que tiene para este torneo, el equipo de San Francisco, que vino, por el jugador, vino de Chorrillo, y, están haciendo gestos, desde la cancha, que hay que cambiar, se va a ir Willer, entonces, también, van a venir dos cambios, es lo que, lo que veo, porque no retira, la papeleta de Mirka James, va a ir para la cancha, va a salir Gabilán, y va a entrar Eric Vázquez, y va a salir, el hombre del gol, del primer tanto del partido, de Roderick Miller. Bueno, más de una hora del partido, para Gabriel Gómez, en su retorno, no estaba jugando, no había jugado, desde la final de la Copa ahora, así que, tiene un retorno jugado, una hora para él, y el equipo ganando, el San Francisco, los porcelos, viene James, a la cancha, acá en vez de Móvil, luego se te da más, es gratis, 3000 minutos, de acceso a WhatsApp, Facebook, y Twitter, con Móvil, así que, buen partido para Gómez, esto es bueno, en clave selección, que juegue el 10 de septiembre, frente a Jamaica, la Copa del Mundo, sí, está cerca de ahora, Panamá, la Copa del Mundo, la Copa del Mundo, está llegando, a nuestro país, y tú puedes verla, bien cerquina, gracias a Coca-Cola, Copa Mundial de la FIFA Tour, del trofeo por Coca-Cola, vive esta experiencia única, del 4 de octubre, este juego, tiene sabor, como el caldo de pollo, con achote y culantro, Kiko, el del sobre verde, par de modificaciones, entonces, el equipo de San Francisco, y ganan 2 por 0, la pelota para Rodríguez, Rodríguez pone arriba, para Garcés, Garcés al centro de Férica, para James, corre Garcés, pero ventaja, en el fondo defensivo, para la salida de Sky, mira para Pineda, que no puede, tampoco pudo Gómez, ataca independiente, buscando meterse en partido, Escobar, espacio reducido, con 2 por 0, como le fue, Francisco Palacio, que la mandó afuera, con ciclón, Felipe Baloy, entra en acción, tú también, entra en acción, con ciclón, mejor póngale cuidado, póngale móvil, líder mundial en lubricantes, y Neda, no la pudo controlar, atrás de Férica, Castillo, levanta, la tiene San Francisco, Rodríguez, adelantó y se capó, en el pase bueno, la dejó correr Ruiz, hacía controlable, no la quiso agarrar, va para Jiménez, Jiménez se quita el achazo de Fernando López, atrás de Pelotas, la tiene Bonaga, baja al medio, otra vez Bonaga, el taquito la pone, para Jens, se ha sido ingresado, recupera el Kai, por conducto de Jonathan Bonilla, abre Bonilla, ataca Kai, saca la defensa, ya que sabe, le va con todo a este balón, en el caño, todavía, la pelea Jiménez, recupera Independiente, fútbol nuevamente aquí para Jonathan Bonilla, a la pelea con Bonaga, fuera, la del chiricano, tiro libre para el Kai, se pone cada vez más tosco, el partido del medio sector, un San Francisco, que tiene que manejarlo, los tiempos, restando poco, para que termine el partido, este derbi, de la chorrera, y un K, que necesita, ganar volumen, en fútbol, el tiro de lejos, atento, regresa, y sigue siendo, con su disparo, de pie a la izquierda, Carlos Sierra, el hombre más peligroso, del club Atlético Independiente, de la chorrera, los remates, casi, en su mayoría, ha sido todo él, a William Negrete, mucha gente, en sintonía, de la tropa Calle Negra, de los amigos, suyo, Ronnie, un abrazo, para todos ellos, Carlos Aé, Emanuel Iván, Castillero, Víctor Epipa, en el estudio, están en sintonía, son fanáticos, del club nacional, Núria, ahora, de hace mucho tiempo, son meteranos, todos ellos, son meteranos, los saludamos, desde la distancia, tiro libre para acá, y viene el cambio, de cargo, Miguel Díame, si, a la cancha, Alvendas, Fernando Alvendas, con la camiseta, número 8, es la modificación, este muchacho, que es del sector, de Calle Larga, acá en la chorrera, y suele Alexis Góndola, Alexis Góndola, sale, del partido, con el 14, Calle Larga, donde queda eso, Edgardo, eso, queda, un poco, yendo hacia el chorro, por allá, para ubicarlo un poco, no, pasada la 28 de noviembre, ustedes, recto, es una calle larga, por eso, se le llama calle larga, ese bar, muy bien, muchas gracias, a ver, la pelota atrás, ataca, Cae, para Pineda, el balón, pica, se extiende, se va la pelota, y va a ser reposición, para Negrete, San Francisco domina, el mejor momento de Cae, cayó el segundo gol del De Jiménez, el primer gol del partido, fue el minuto 13, a balón parado, cabezazo de Johnny Ruiz, y la rematada de Taquito, con el engaño, Rodrius Miller, va a dar un vacilón, prácticamente, a Mauricio Muñoz, y al minuto 51, el gol del jueves de Jiménez, también viene producto, de una jugada, barón parado, en la cual hay un espacio, una jugada que queda, para el cabezazo, de José Luis, el pitorero Garcés, y la remata, jueves de Jiménez, el San Francisco, si le saca provecho, a este tipo de jugadas, de laboratorio, ensayadas, previamente, fabricadas, el laboratorio, de Gary Stemper, va Rodríguez, se da la vuelta, juega al medio, las pelotas para James, James la tiene, juega atrás, Martin Gómez ahora, re da valor, para Bonaga, Bonaga al medio, viene a buscarla Garcés, atrás Garcés, pone para Rodríguez, otra vez James, para disfrutar, de un estadio en casa, el Super 99, tiene todo lo que necesita, Super 99, te conviene, va Negrete, largo arriba, para Ruiz, no puede Johnny, Garcés quiere bajarla, la acomoda, la tiene Pistolero, pone arriba, fuera del lugar de Jiménez, aprovecho para enviarle saludos, a José el Gato Justavino, que está en su interior, a Guapo, a los equipos del ALPF, el Gato, viene como a Mil Suéter, él y Temi Pérez, han jugado en todos los equipos, prácticamente, también está en sintonía, Ramón Ponchi Cardoce, Ponchi Cardoce, este es el Ramón Cardoce, bueno, el menor, el hijo, el otro, el reído, no, 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 la pelota afuera, para Palacios, Palacios, buen desempeño de Palacios, hasta ahora, en cinco pechas del torneo, está joven el torneo, horrores, está comenzando, el domingo, buen partido, Tauro y Árabe, Árabe necesita victoria, está último, y se me parece, ahora para la Liga de Campeones, con Kaká, a ver, pelota al medio, atrás de Férica, vuelta para la fiesta, Tomás, está en Oxal, Oxal, muy buena la triangulación, y la participación, de Amilcar James, que ya con el número 17, se mete en partido, la buscaba ahí Escobar, pero había falta, sino libre, para el independiente, Rubén Muñoz, y también José Antonio de Gras, en sintonía, muchísimas personas, a través del Twitter, reportando su sintonía, en este derby, mientras vemos en pantalla, a Franklin Narváez, este joven técnico, que ya tiene, un título, un saber, que ha sido ser campeón, del fútbol de ascenso, mucha gente, así queremos ver los partidos, y la cancha de nuestro país, en estos partidos, de la LPP, no solamente selección, no, 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 hay que apoyar lo nuestro, gente del patio, en acción, eso es lo chévere, hoy con Kai, y San Francisco, con el control de la chorrera, dos instituciones de la chorrera, jugándose en este derby, que por ahora le está ganando, el San Francisco, se está llevando la copa, Mujica Sánchez, que van a estar entregando, al final del partido, y también la otra copa, que hay en los Leones, Edgardo, ¿verdad? Ahora me la comento, aquí viene Rodrigo, que esta, según su placa, la leyenda que hay en la placa, es la gana, por el primer derby, o sea, hoy ya, se lleva esa copa, y va a caer en su vitrina, Buenas, saludos, hasta la mitra, de la chorrera, a Verónica, y a Junior, hasta la revolución, a Oscarín Escala, y, Luis Aguirre, nos pedía un saludo, para su esposa, Fanny Casasola, en sintonía del partido, también acá, reporta en sintonía, Adolfo, el cierre, Machado, hasta Don Bosco, nos gusta cuando regresa, sus raíces, churrerán, ahora está mucho más gregor, hay, mucho panque, mucha vida gringa, Edgardo, pelota en medio, la tienda Rodríguez, y la llena de ganar, se la sacaron, salvó la defensa, le metieron cuerpo, y la desviaron, va a un costado, va a ser pelota, todavía, para el San Francisco, que ataca, Richard Rodríguez, con esta proyección, prácticamente entrando, por el centro, de la bandeja, para definirla, pero buena la marca de Pineda, cállate más móvil, y dado que se va a recibir, en 3.000 minutos, y acceso a WhatsApp, Facebook, y Twitter, con más móvil, pero bien, cae, ahí parecía falta, dejaron correr, fuera para Sinclair, viene, de lejos, se acomoda, bien pase, arriba la pelota, Morán, que se cae, ¿qué pasó ahí? ¿qué pasó ahí, ese, Edgardo? Bueno, hubo falta, hubo falta, prácticamente, que lo arrolla, lo agarran, ahí a Martín Gómez, que caen, levanta la banderola, a Gabriel Victoria, que es, el asistente, número 2, y en un dato, que me da el gran amigo, Fritín, que vó a la cancha, lo tenía en refrigerado, a Fritín, no, hacía seña, de que Garcés, hacía gestos al banco, de pedir modificación, ahora lo veo a Garcés, y en verdad, está, dando algunos gestos, no, de, de no estar, al 100%, José Luis Garcés, y el que calienta, es, Roberto, Bombardero, el Bobby del Cielo, es el que calienta, en este momento, en el San Francisco, ya se recupera, Martín Gómez, ya se va a regular esto, acá en la chorrera, donde hay acción, del fútbol, llega, RPC, en exclusiva, la UEFA, Champions League, este próximo, 30 de agosto, el sorteo, del UEFA, Champions League, por RPC, este juego, tiene sabor, como el caldo de pollo, con la chota, y culante, lo que rico, el del sobre verde, el próximo miércoles, traeremos, playoff, de la UEFA, Champions League, Fenerbahce, de Turquía, frente al Arsenal, de Inglaterra, partido de ida, por los playoff, el 21, y el 28 de agosto, también, 1 y 30 de la tarde, tenemos, algunos de los partidos, de vuelta, dependiendo del resultado, así que, vamos con todo, con la UEFA, Champions League, a partir, del próximo miércoles, aquí por RPC, también, próximo miércoles, partido de ida, de la final, de la Supercopa de España, Atlético de Madrid, frente al Barcelona, así que, el miércoles que viene, Fenerbahce, Arsenal, 1 y 30, luego, 3 y 30, Atlético de Madrid, frente a Barcelona, doblete futbolero, aquí por RPC, miércoles 21, y también el 28, arriba la pelota, no le pegó bien, ahí viene la contra, del San Francisco, buena por el centro, la maniobra, por parte de Jens, tira para Rodríguez, para Rodríguez, viene por la izquierda, Gómez, para Rodríguez, va para Martín, para el Chiricano, se acumula a Gómez, la tiene pegada en la línea, ya lo cerraron, perdía la sorpresa, pero ganó la todavía, la esperanza para San Francisco, sigue el relevante, sonando con todo en la grada, ahora caliente, la emisora número 1, Zapodera de Chiriquí, sintoniza caliente, 97-1, Panamá, Colón, Playa, y 98-1, Chiriquí, disfrutarás, de la mejor música, caliente, Martín Gómez, la acción está en el área, es el acorde de la cancha, Martín, disfruta diariamente, los highlights, el mundial de atletismo, Moscú 2013, en exclusiva, por Camión de Sport, sábado y domingo, a las 12 de la tarde, Camión de Sport, fanáticos como tú, la Power Shop T20 de Canon, es lo suficientemente resistente, para soportar, las actividades al aire, libres, más extremas, para el snowball, hasta el buceo, con una resistencia, de hasta 10 metros de profundidad, a ver la pelota por izquierda, el CAI no encuentra, el camino del vuelo, y solo le quedan 15 al partido, Escobar pone el centro, Pupol por delante, saca la defensa de San Francisco, no por mucho tiempo, al menos la cena viene el tiro, pero, que Dios me reitere, Alguardo, lo de Gary Stempel, por qué no está, porque la gente nos pregunta, ¿por qué Stempel hoy no está con el San Francisco? La información que tenemos de Stempel, él está, dando un seminario, de FIFA, por los lados del Caribe, es la información, que tenemos del mismo banco, de San Francisco, y por eso, no está, un compromiso, importante, en lo que es, también su rol, en lo que es, y por eso, está acá, Pacoal Ramírez, que es su asistente, como entrenador, de San Francisco, viene la modificación, a la cancha, el 77, Roberto Brown, uno de los jugadores, más queridos, por la afición chorrerana, por la ultra, hay pancarte, de Brown, en los aficionados, de la chorrera, y se va a ir, debe irse Garcés, que estaba pidiendo el cambio, hace poco, me pareció, verle un gesto, Garcés, de dolencias, y el mismo Garcés, estaba diciendo, en el árbitro, salir por el lado largo, no, pero tiene que salir, por el lado corto, la es, ya fue, ahí está la modificación, Bobby, del cielo de la cancha, va a salir, José Luis Garcés, y va a venir, también en breve, la última modificación, en el equipo, del club atlético independiente, pues se fue por el otro lado, Cristiano está cansado Garcés, se va por el otro lado, a buscar de una vez, a Merino, debe ser que le pegó un golpe, y es, o algo que no, corre mucho, está como, como aguantado, amarilla, y mientras todo esto se da, amarilla para Fernando López, en el calle, así que tarjeta amarilla, para, otro de los elementos, del equipo, de Independiente, va a venir el tiro libre, aquí en el lance, para disfrutar de un estadio, en casa, Super 99, tienes todo lo que necesitas, Super 99, que conviene, Roberto Brown, a la candela, le queda un cambio, el equipo, del Chato Ramírez, San Mílcar Martínez, ya están todos los cambios, en el San Francisco a todos, y ya en CAI también, acaba de entrar, Amílcar Martínez, con la 10, arriba la pelota, en el aire, la viene a Rodríguez, afuera, muy bien, así que el último cambio, ya en el CAI, San Mílcar Martínez, camiseta número 10, este es World, sigue corriendo de Veragua, San Mílcar Martínez, y sale del partido, el jugador, sierra, si, me faltaba el de Rodríguez, el cambio, ya lo salía, lesionado, si, salía lesionado, Rodríguez, la pelota al medio, ahora ahí, falta por aquí, o sea, hoy está en sintonía, Ramón en Valencia, son como las 5 de la mañana, que lo vuelve, la vida nocturna, es lo de Ramón, está en el internet, viendo juego, es lo de la vida nocturna, a ver, en cortito la pelota, para Martínez, Martínez en el medio, pierde la esférica, y falta, el partido libre, falta aquí, las vendas, sintoniza RPC Radio, que transmite, los mejores partidos, en la LPF, a través, de los 99 FM, Panamá, 106.3, Chiriquí, RPC Radio, los primeros siempre, ¿por qué no puede haber, esta cantidad de fanáticos, que tenemos hoy, en Chorrera, en muchos, no va a decir, entre los partidos, en muchos de los partidos, que se dan acá, en nuestra capital, donde hay tantos equipos, que son aquí, desde Aria, por ejemplo, en el, en el, en el Tauro Plaza último, que es el Clásico Nacional, no hay tantas cantidad de fanáticos, bueno, también jugarlo en el Rommel, todo lo que usted quiera, pero, el ambiente que hay, debe ser mayor, en un Chorrillo Plaza, que son los equipos de acá también, yo sé que están los del estadio, que a veces, los estadios donde juegan, en el arte de oficio, no, la gente no quiere ir por allá, el, en Cascadrita es pequeño, ¿y cuántas veces ha llenado? Rony, en esta temporada, yo meten 900 personas allá, entonces he llamado, para los equipos de acá, y abajo, Alianza, Chepo, y compañía, a que, comiencen a promocionar mejor a su cuadro, que tenemos gente en la grada, ¡arriba la pelota! Cambia todo, cuando está el estadio, como está ahorita, cambia todo, el entusión, el entusión de la gente, el feedback en redes sociales, es, es muy positivo, eh, visualmente, disfrutar de un partido de casa, que está bien, en el aire, cuidado, la tiene, Cae buscando el descuento, trae, pase, sin que no le puede pegar, tampoco Escobar, se acomoda, pase al medio, al menos, ahí le pegó, hay un desvío, va a ver, córner, para Cae, esto ha sido lo que le ha hecho falta, al equipo de Franklin Narváez, el último disparo, la definición, poner en juego, este marcador, y recortarlo de inmediato, le quedan 10 minutos, para meterse en juego, pero, se arriba, gol, con la cabeza, se quedó Negrete, todavía cuenta para acá, y saca Brown, y claro, tenemos una gran noticia, aumentamos los premios, ahora puede ganar, 10.000 balbobas, es Marfoniza, el de Concaro, pide avanzado, Concaro, y saca la experiencia, el San Francisco de la Chorrera, que trata de, congelar el balón, dificultar la salida, y jugar al contragolpe, ya en los últimos minutos, que queda de partido, no pudo Pineda en esa, insiste el K, llegó Brown, cometió falta, si, tiro libre para Independiente, tratando de meter uno, para, entonces, buscar el empate, 2 por 0 abajo, goles de Miguel y de Jiménez, la taquilla va a reflejar, tener mil personas, la vista mueve, pero hay casi 4.000, en el Agustín Mujita Sánchez, contando los colados, y para caidistas, entre por todas partes, llega Gatobruz, a línea de la cerca, a ver, afuera, un puede al centro, pero que se repite, que no sea nada más de hoy, que se manteca esto, al ataque, cae otra vez, viene el centro, arriba, saca Quesada, despeja el fondo rojo, no puede la mitad de una tambonilla, insiste Independiente, buscando, jugando, corriendo, al medio, el esferio, que al venta, el atleta, pone por delante, la pelota de Martínez, sigue Martínez, Martínez en el pase, al medio, atención, es buena, continuale, pase al centro, ya no vale, no vale, fuera del lugar, que me dice, que me dice en cancha, ya, la pelota de Vidal, Sigue Alcay, San Francisco antes de llegar a este partido Llevaba dos encuentros sin permitir goles Que no permitiera aquí Serían tres encuentros seguidos sin permitir goles Atención, buena pelota, metida arriba La tiene Rodríguez, Rodríguez, al medio del paso A ver el tiro, salva la defensa Ahí lo tuvo el tercero Insiste Rodríguez, sigue el muchacho Hacia el descorte, desde el centro Chaca Muñoz, atrás James Prepara, funda, tiró Un desvío, córner Para el San Francisco Noveno saque de esquina La proyección ofensiva Como ha hecho por izquierda En esta jugada Richard Rodríguez Lo que le ha dado La gana a este muchacho de 19 años El primer centro buscando a Johnny Ruiz Era rasante Por las 5.50 Y luego buscando Nuevamente a Ruiz Y estaba perfilado en ambas oportunidades Roberto Brown Tenemos una gran noticia, aguantamos los premios Ahora puede ganar 10.000 balboas Es Marfoniz Sante con claro Viva avanzado con claro Saque de esquina que lo va a cobrar Richard Rodríguez Hay 5 hombres vestidos de rojo Buscando el cabezazo Mientras el número 10 Del CAI El recién ingresado Milker Martínez Está tirado en la grama sintética De Agustín Moquita Sánchez Entebiendo por todas partes David Chiriquí Pablo Vargas Reyes Viendo el derbi Chorrerano Le gusta el partido Otro por acá Nos escribe que cuando esté el Maracaná Listo Se va a llenar el Chorrillo Plaza Ojalá sea así Están poniendo chévere el Maracaná Ojalá que de allá también el Chorrillo Plaza Lo llenen cada vez que juegan Si son los clásicos Así deben ser Tiene Corner Atención Rodríguez Bien cerrado ese balón Acá la defensa Y a correr Salizo nuevamente para el CAI Corre el Chaleco Pasa el CAI Se cayó de los papelitos amarillos de Chaban ¿Qué pasó el Chaleco? Ya se recuperó Vuelve y cae Gana lateral Pone la pelota arriba Se acaba el partido en 6 minutos Falta el tiro libre Tiene que apurar Tiene que pisar a fondo el pie En el acelerador el CAI Está perdiendo este primer derbi Que queda en los anales En los registros Del fútbol nacional Gabriel Gabriel Gómez Con 61 minutos Se engancha A su derecha está José Luis el Pistolero Garcés Que salió hace poco también A ver la pelota arriba Que sabe que despejó No fue de Pineda Saca el San Francisco Se acaba esto en 5 Y tendremos todas las reacciones Y la entrega del trofeo y demás Colgado Vidal Cuando acabe el partido Fue de la de Pineda Se mete En la de Pineda Tiró A los jugadores Para los acuerdos negros de este corner A la CAI El sexto saque de esquina para el CAI Toda de Pineda Le quedaba la jugada Para él encajarla Y se la comía Este volante de marca Del equipo del CAI En claro tenemos una gran noticia Aumentamos los premios Ahora puede ganar 16 mil balboas Smartphone Y se hace con claro Viva avanzando con claro Corner Escobar Escobar Saca cabrón A mi me llama la atención La camiseta del CAI Porque no tiene Un patrocinador principal En su pecho Pero que la están entrenando En este día Si Pero esto es un llamado a atención Para cualquier anunciante A ver la proyección publicitaria Que tiene el CAI También creo que el Río de Abajo Tampoco tiene un patrocinador principal En el pecho Es momento de que se metan En el fútbol nacional Porque la exposición Del pecho del CAI Ha sido Tremenda En este partido Bueno si claro Pero también tiene que venderla bien También Hay que venderla a buen precio No es A veces no es tanto Que no quieren pagar Un buen billete por eso Pero bueno Está la muestra De que si tiene que invertir En esto Claro Claro Válido La pelota en la línea Se capa Va a ser todavía para el CAI Que sigue presionando Abajo por dos goles Al ataque Otra vez Y Falta Dice ya Tiro libre Por acá Y Y el KFC Que es patrocinador Del San Francisco Si En los videojuegos En Playstation En FIFA Sale por ahí Sale El KFC Vea la proyección Publicitaria De esa inversión Eso es correcto Tiene el tiro libre Se acaba el partido Escobar Le va a entrar Va a chaleco De ahí A ver Quien cae arriba Para el Atlético Independiente Viene Escobar Viene cayendo La pelota Fácil Para Negrete Parece que San Francisco Se queda con la primera edición Del derbi Habrá otro Más adelante En la segunda vuelta Largo Barrazo No hay nada por aquí En esta La tiene Martínez Va Martínez Corta Se quita uno Sigue Martínez Y el pase por delante Atención Buena Pelota Segundo remate Otra vez Negrete Dos veces El arquero De San Francisco No la van a meter No la van a meter Esta estaba clara Mano a mano Todo El arco A disposición Y se la tiró El cuerpo De Willy Negrete Viene Brown Ahora Sigue Brown Tiene compañero En fuera del lugar Tiene que jugar Por el otro lado Hay uno en el piso Aquí en esta última Ya la perdí Álvaro Bonilla La tiene San Francisco Con que chave Le dieron Y Pineda Y Pineda Tiene tarjeta amarilla Ahí está la jugada De ese increíble Mano a mano Y no puede encajarla El goleador Del torneo A Pineda Se la quería tirar Entre las piernas A Willy Negrete No Viste Negrete Muy bien Se quedó Atento Y tapó Los remates Iba a descontar Cagre Y iba a meter Candela Al final del partido ¿Qué me dice En cancha El carro Vidal? Van a darse Tres minutos De reposición Y sí Lo que tuvo Sinclair Y el Cagre Era para anotar Era para marcar No lo pudieron hacer Negrete impone Su experiencia Y un portero Ya de muchos años Acá En la chorrera El colombiano William Negrete Negrete El año pasó Estaba retirado Estaba entrenando A los niños Y si Gary está en pelotrabo De vuelta Allí está William Negrete Ahí quedó Ahí está Mañana Recuerden A las 12 Tiempo Extra Con todo el resumen De la semana Y la nota De Jaime Penedo De Braz Pérez Allá en Dallas En la última fecha De la MLS Eso mañana Eso mañana A las 12 Y reportaje Miguel Ángel Miguel Ángel Ramón Desde Valencia Desde Mestalla Otro con Ramón Ahora Que sigue Vuelto loco Valencia Vuelve a fijar Atención Pelota en el área Pelota en el área Siente ese gol Y es un club Que ha trabajado fuerte Para llegar a esta instancia Un club que Sabe que la historia Le favorece al San Francisco Pero futbolísticamente Ellos pueden creérsela Este remate Que se pasea Por la línea Gol Y que nuevamente Martín Gómez Tiene que cubrirla Para mantener El 2-0 A favor de la visita Se acaba el partido Sí, sí, sí Tres minutos Antes de reposición Y aquí ha regalado Negrete Esto demata Quechorrera Es una ciudad 100% futbolera Sí, siempre ha sido Acuérdense Cuando entonces Pero antes En el Muquita De los viejos tiempos Estaba Lo que decía En la Gran Grande La mejor La mejor Plaza futbolística Del país Y no hay caso Que es Claro Los amigos de Colón Aquí se nos pone Notálico Dice Si en Colón Tuviéramos un estadio Severongo También se llena Con el Árabe Si cuando jugaban En el Magri No Gura Los viernes En la noche Era locura Del partido Allá del Árabe Pero lo que pasa Es que en Colón No sé cuándo Alguien pensará En hacer un estadio Para que alguien Juegue al fútbol Algún día Algún día Llegará eso Algún día Eso pasará Esperamos Estar Estar vivo Todavía para verlo Porque no sé Cuando se va a hacer ¿Cuándo El estadio Para el Árabe? ¿Cuándo? Para el Árabe Para el C3 Para el C3 Para todos los que juegan Allá Los miles de equipos Que hay en Colón ¿Cuándo? Algún día Rony Algún día Puede meter el tiro De la esquina Pero está en el área Taca la defensa Se fue Ruiz Corre Yoni Números Al ataque Para el San Francisco Si la tiran larga Ahí va el balonazo Regalaron el offside Si la tiraba antes Ruiz Iba a estar en buena posición Dice que entró Valoy En el partido Contra la tira Bueno que bien Por lo menos entró Para jugar Valoy Yo le preguntaba Valoy Que podía hacer Nada No podía hacer nada Decisión Técnica Y hablaste Con Calcilla He hablado con él Capricho de técnico Atención Pelota en el área Nuevamente Para Escobar Que lo ha intentado Pero no ha podido Va contra Solamente Tendremos en breve También más Respostaje De Valencia Con Miguel Ramón Rodríguez Mete en centro Pelota arriba Allá afuera Héctor Medina En sintonía El Cholo Hasta Chiriquí También Oscar Mucha gente A través del Twitter Oiga Yossi Mata 100% Sorredero Yossi Mata Estaba perdido Yossi Pará Fútbol Y de los viejos Quieren Saludos Y Terminó Ganó el San Francisco La primera edición Del Dermi Chorrerano La Copa Mujita Sánchez Se queda Con el San Francisco Por lo menos Hasta el próximo partido Dale partido De vuelta Va a haber Entrega De premio Y todos los demás En esta gran noche Así una noche de fiesta Ganó Sorrera Completa No en San Francisco No en CAI Toda Sorrera Y todo el fútbol nacional Por el espectáculo Que la afición Ha presentado En esta noche de fútbol En el mundo Vamos a la gente Con Elgardo Viral Dígame Elgardo Aquí estamos Aquí estamos Ya aquí estamos Con Roderick Miller Autor del primer gol Del Dermi Chorrerano Saliste Cuéntanos un poco El gol Y lo que ha significado Este partido Para ti Para todo el equipo Sí muy importante Nuestro trabajo Que se hizo hoy Batallamos Logramos sacar la victoria Eso era lo que queríamos Y a seguir trabajando Al final Viste Vimos que saliste Algo lesionado Es grave No es de considerar ¿Cómo está eso? No, gracias a Dios No fue nada grave Todo bien Esto Es la preparación Seguir trabajando Fuerte Para lo que viene Siempre conversamos Que es el latido Roderick ¿Qué significó para ti Anotar este gol Acá Un partido Que ha tenido Un lleno apoteósico Una expectativa tremenda Y bueno Te tocó Cobrir el marcador Sí, claro Feliz Y agradecido Con Dios Ya se me dio la oportunidad De anotar este gol Tan bonito Se lo quiero dedicar A mi esposa Estefanny Que la amo mucho Como no Saludos Con Philly Gracias Roderick Lo dejamos Nosotros lo vamos a seguir Acá buscando Protagonistas Vamos a conversar También Con otros jugadores Quisiera Comerter con Con Eduardo De Güemes Jiménez Están llamando También A los jugadores Al sector Están ubicados Los trofeos Vamos a acercarnos Por allá Querido Compañero Con Fritín Están llamando Bombardero Que quedó Como capitán Del equipo A la salida De Garcés Garcés También lo entreviste En otro sector De la cancha Y van a estar Entonces Haciendo el llamado Aquí está Haciendo el llamado De todo el equipo Para que vengan A recibir la copa Vamos a apurar Eso también Ahí está Bombardero Él hacía el llamado A sus compañeros Para que vengan A recibir Los trofeos Se van a quedar Con la copa Rotativa Mujita Sánchez Y también Con este trofeo Alucido Al primer derbi Que ha otorgado El club de leones De la chorrera Acá Bombardero Para muy Caballerosamente Le cede La cinta De capitán A Garcés Garcés Se hizo intercambio De camiseta Con un jugador Del CAI Y él va a recibir Entonces Los trofeos Aquí vamos A conversar Con Garcés Garcés Nos contaba Una anécdota De que Con el CAI Como jugador Muy joven Le tocó jugar En Darién Y para ir a Darién Se iban En panga ¿No? En Mote En Mote Garcés Cuéntame un poco De eso Bueno Esa es una anécdota De que bueno No estaban Más pelados Tuvimos que ir Con el equipo Del CAI Tuvimos que viajar A muchos lugares Tuvimos El fútbol Para ese tiempo Era muy difícil Pero gracias a Dios Con el sacrificio De eso Gracias a Dios Somos alguien En la vida Hoy en día Y nadie Te echaba cuentos De bote De espanga ¿No? ¿Tú querés Por tu camino? Yo siempre Gracias a Dios Más sabio manear Todo eso Todavía le metes Un poco A la pesca De Garcés ¿Qué tal el partido José Luis? ¿Qué tal el partido? Un lleno completo El CAI Hizo por así Chorrera de fiesta ¿No? Sí El partido Fue un partido Bastante bueno Un derbi Que nunca se había visto Aquí en Chorrera Y gracias a Dios El equipo El equipo Y la entrega Por acá hay otro trofeo Del oficio Y gracias Siempre que tengamos Gracias a Dios Salió la jugada Y fue anotar Gracias a Dios ¿Cómo se vivió Este derbi Muchos públicos ¿Crees que es uno De los llenos Más grandes Que ha visto De la Chorrera Eduardo? Bueno Creo que este derbi Se estaba viviendo Desde que Hicieron el calendario Ya se venía En la logística Muchas cosas Y eso es lo bonito Del fútbol ¿No? Que se vea Este estadio lleno Y creo que Primera vez Que una de las pocas veces Que se ve En el fútbol nacional Esto Y es bonito Nos incentiva Muchos jugadores Tú eres Santa Librada Eduardo Pero ya con tantos años Jugando en el San Francisco Te sientes Chorrera ¿No? Sí Ya hasta incluso Vivo en Chorrera Y pronto Estaré Casándome Con una Chorrerana Y creo que ya Hice mi familia Acá en Chorrera Ya Ya soy prácticamente Chorrera ¿Te vienes a vivir Para acá también? Ya yo vivo acá Ya hace un año ya Oye Saludos a Samudio A la gente Ya en tiempo extra Presa deportiva Que siempre te mencionan En los programas Bueno Sí Saludos a David A mi remont Toda 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 la pandilla Y también quiero mandar Un saludo a mi mamá A mi familia De Santa Librada Y mi suegro Hace tiempo Estaba pidiendo este gol Y se lo di Con el doctor Río Claro Claro Gracias Eduardo Lo dejamos para que venga A celebración Bien Ha sido la labor acá En el campo de juego Acá En el Agustín Moquita Sánchez La Chorrera Victoria El San Francisco 2 por 0 Los goles de Roderick Miller El gol de Eduardo Jiménez Quiero cerrar Si me lo permite Popular Giovanni Una figura Acá de la Chorrera El primer tiempo Pienso que las cosas Le salieron El primer gol Prácticamente Empezando el juego Una pequeña De concentración Que tuvimos Pero bueno Las cosas son así Nosotros al final Replanqueamos bastante Y tuvimos Y tuvimos Protegas de gol Latimosamente No se concretaron Y bueno Nos toca Le dieron La derrota No se como tu lo ves Franklin Pero yo veía Que los primeros 15 minutos Empezó el San Francisco Con mucho sedio Y sentí Que hubo algo De presión De ese De ese Impacto escénico De lo que fue El Moquita Sánchez Hoy Con tus jugadores Este primer derbi Un partido como este Hubo algo de eso Al principio Ese nerviosismo Que pudo haber sido Normal Por las circunstancias No la verdad Más que el nerviosismo Pienso que San Francisco Salió bien parado Y por ahí Estuvimos de concentración En los primeros 15 minutos Hizo ver el equipo Un poco complicado Pero Viste el resto del partido Que pudimos ir A acomodándonos Y tuvimos Varias oportunidades De gol Y como te digo No se concretaron Y bueno Este es el resultado Y ahora Tratar de que este Buen inicio Independientemente Del resultado de hoy Este es muy buen inicio Del Kai No quede en eso Y que sigan Teniendo esta consistencia De las primeras tres fechas No si eso es correcto Sabemos que el campeonato Es duro Hay rivales Fuertes Y rivales de jerarquía Hoy nos enfrentamos A unos grandes Y así El próximo partido Será igual Nosotros nos preparamos Nosotros nos preparamos Para cada partido Pienso que Falta mucha fecha Tenemos que subir el ánimo A los jugadores Y Tratar de seguir sumando Que es lo que venimos a hacer Y es nuestro trabajo Bien Y luego Y luego Esta para Jorri Ruiz Por parte Iba a buscarlo Y la visita La tapó Negrete Que rozó La tuvo sin cara Esta fue la mejor De Negrete Dos veces La tapó Dos veces abajo Con la pierna Lo que parecía El descuento A unos diez minutos Del final del partido En Simón Independiente No pudo marcar el gol Y al final San Francisco Se encontró Metió la que tuvo Ganó el partido Dos goles por cero Tenemos los números finales Estadísticas finales del partido Para ver si puedes Ir con una nota Que nos trae Ramón Desde Valencia Si Porque no duerme Miguel Ya son las seis de la mañana Ya Él no duerme Tranquilo No se estrese 2-0 2-0 Victoria de la visita En el Agustín Mujita Sánchez El club atlético independiente Pierde 0-2 Siete remates Para el San Francisco Cinco para el CAI En saca de esquina Seis por bando Tres Fuera de lugar Por equipo Diecisiete faltas Recibidas Para el equipo Del San Francisco Veinticinco Para el CAI Dos tarjetas amarillas Para el CAI Una para Pineda Otra para López Una para el San Francisco Que fue Roder Miller Y no Expulsados En este primer derbi Son números fríos Del partido Bien Ahora vamos a Valencia Porque Ramón está Entretenido Allá vemos a Miguel Esperando el partido De Chengo A las cuatro de la tarde Hora de Panamá Once de la noche Hora de Valencia Y lo tendremos por el RPC Radio Y informes también Del partido Vamos a ver Que nos trae Miguel Ramón Desde España Ya nos encontramos En las afueras Del estadio Mestalla Preparando la previa Y sobre todo Ese gran partido Donde el equipo Del Málaga Estará visitando A su similar Del Valencia Y por supuesto La expectativa De lo que ocurra Con el panameño Roberto Che Momento De escuchar Que piensan Los fanáticos De cara Al compromiso La primera fecha De la Liga Española Escuchemos Tenemos mucha ilusión En el inicio De la nueva Liga Y con el nuevo entrenador Nuevo presidente Y nuevos jugadores Tenemos muchas ganas De empezar la Liga Y a ver si va todo mejor Que el año pasado Con estos nuevos jugadores Podemos hacer Artículos Mirando lo que queda disponible Porque está todo Bastante ya reservado Sé que la afición Ha respondido A los precios Competitivos Y nada Mirando a ver lo que queda Para poder ir con mi pareja Y esas fueron las palabras De los aficionados Del Valencia Que esperan Esa primera fecha Del fútbol español Cuando el equipo Del Málaga Estará visitando Del Mestalla Este estadio Frente al Valencia Muy bien Muy bien Muy bien Eso mañana Así que es un día importante También fue un día bueno Para el fútbol nacional Con este lleno En el Moquita Para todos los equipos Locales jugando En un partido La chorrera Muy bueno Muy grande Lo del día de hoy Vamos con el gol El segundo de San Francisco Para terminar Con la tecnología RPC Vamos con la tecnología RPC Por acá en Twitter Me preguntaban Si era la primera vez Que Miguel Ángel Ramón Cruzaba el charco Es la primera vez Que cruza el charco Miguel Ángel Ramón Ahí está el cabezazo De la defensa Del CAI Y luego la asistencia De Mira lo que queda En la jugada Es cuando Cabecea Castillo Cabecea mal Cabecea para Mira aquí Es que cabecea Le cabecea a Garcés Bueno Es que cabecea Trae y Garcés La busca Y bien Y como la insistencia De Roderick Miller Que era el hombre Que hacía que Castillo Tirara al cabezazo Hacia un costado Si porque Garcés Está bien en ganarla Y fíjense Ahí lo señalamos Otra vez En el gol De San Francisco Los jugadores Están solos En el de Miller Estaba solo En el taquito De primer tiempo Aquí en este En el remate De Garcés Todos van a buscar El que tiene la pelota Y se olvida Y hay dos atrás Porque ahí está Jiménez Esperándolo Está solo Está con los ojos abiertos Esperando Ojalá que me caiga el balón Y le cayó el balón Ahí Ahí Y vean los de amarillo Están adelantados Viendo la pelota No vean el que está atrás Y cuando se voltean Los defensas Ya es demasiado tarde Ronnie Hay dos de San Francisco Para enderezar ese balón Y bueno la maniobra Como la leía Como Le pegaba de pie De izquierda Prácticamente A espaldas Al arquero Mauricio Muñoz El huevo y Jiménez Para El 2-0 Minuto 58 Deja Bueno Deja claramente El equipo De Franklin Narváez Indicios de Mala cobertura En fútbol aéreo Porque el primer tanto También fue Cabezazo En un tiro libre Prácticamente La línea a gol Donde Roger Miller Hace el taquito Y ahora Cabezazo A las 5.50 Donde Garcés Asista a Hueve Jiménez Bueno Nos vamos en esta noche grande Para la chorreira Y para todo el fútbol nacional Ganó el San Francisco Alcai En el primer terpichor Verano Dos Por ser A nombre De Ronnie Vargas De la visa Mi De Garay Será Hasta la próxima Saludos Chau Versup S Donde del ¡Suscríbete al canal!